En mi corazón Vivirás mi querida ciudad Lucen en ti Las estrellas del gran coronel Paz y amor Disfrutamos tus hijos en ti Y el valor de una vida feliz Coronero Diego, mi ciudad querida Bella y fugante, siempre te amaré Coronero Diego, mi ciudad querida Bella y fugante, siempre te amaré El ajos de ayer Transformado en urbe sin par Es capital del trabajo intenso y pedril Con el estudio, el arte, la ciencia, el saber Soy grande en todos del hombre ideal Coronero Diego, mi ciudad querida Bella y fugante, siempre te amaré Coronero Diego, mi ciudad querida Neña y fugante, siempre te amaré Los jodetenses, conservamos cariño filial A la madre A la madre, que nos lleve en paz seguros a Dios Bendicenos, bendicenos Bendicenos, dirigen del rosario con amor Nuestra ciudad Nuestra ciudad Nuestra ciudad, gozará Coronel Oviedo, siempre te amaré